Amigos, bienvenidos a este repaso con las informaciones más importantes del momento. Diputado de oposición José Ormachea le dice a Evo Morales que García Linera lo traicionó por un cargo en la administración pública, pues el parlamentario ha señalado que la esposa de García Linera prestaría sus servicios profesionales en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Se han traicionado no por temas ideológicos, no por temas al interior del movimiento socialista en absoluto. Se han traicionado únicamente por intereses familiares. Se han puesto en esta gestión, en este gobierno, Luis Azucatacora. Mientras tanto, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, ha señalado de que todos tienen derecho al trabajo y ha fustigado el cuestionamiento de Evo Morales ante esta situación, pues ha reiterado que Morales también tendría en algún momento a sus hijos trabajando en la administración pública. Miembro del movimiento socialismo, cuando dicen algunas personas, el compañero Evo, dice que nunca tuvo familiares trabajando en las instituciones públicas. Y, obviamente, uno de los hijos ha trabajado en ABC. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, le responde al diputado Ormachea sobre la esposa del exvicepresidente. Todos tienen derecho a trabajar. Le sonrojo cuando el hermano Evo dice que nunca tuvo familiares trabajando en las instituciones públicas, pero uno de sus hijos trabajó en la ABC. Familiares trabajando en las instituciones públicas. Esa es la respuesta de Montaño ante los cuestionamientos del expresidente Evo Morales, quien, a propósito, ha entregado una nota al presidente Luis Arce Catacora, en la cual le pide que pueda trabajar varios temas en su criterio importantes y de coyuntura a nivel nacional, como la crisis hídrica, la división al interior de su partido y las organizaciones sociales, entre otros temas que ha solicitado que se puedan analizar de inmediato. Y el gobierno y algunos parlamentarios y autoridades arcistas han fustigado en las últimas horas a Evo Morales, pues dicen que éste estaría usando fotos pasadas para que se pueda desportillar a la gestión de gobierno. Evo Morales, en su cuenta de Twitter, ha reconocido este error, pues dice que habría sido algo totalmente involuntario la difusión de imágenes que no corresponderían al actual momento que se vive en el país. Y el vocero presidencial le ha respondido a Evo Morales luego de que éste lo vinculara con Manfred Reyes Villa y ha reiterado de que Morales más bien habría pedido una reunión el año 2002 con Manfred Reyes Villa para que éste pueda apoyarlo y para llegar a la presidencia de nuestro país. Según el diputado Beto Astorga, audios de Andrónico Rodríguez evidencian un plan negro del evismo en contra del gobierno. Gobernador Luis Fernando Camacho, hasta el cierre de la presente edición informativa, no habría conseguido el permiso de régimen penitenciario para participar del Consejo Nacional de Autonomías. Hija de Yanine Áñez justifica el encuentro que tuvo con Álvaro García Linera y dijo que como hija se siente bastante preocupada por la situación jurídica de su madre. Diputado José Manuel Ormachea dice que no recibirá las tablets que son entregadas en la Cámara de Diputados, pues dice que esto formaría parte de una campaña para la reelección de Jerjes Mercado. Alcalde Johnny Fernández en Santa Cruz se encuentra bastante preocupado por los focos de calor y dice que no se había visto mucho tiempo una ciudad totalmente copada de humo. En este sentido ha pedido colaboración para que se puedan agilizar los trabajos para mitigar esta situación. Y preocupa la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia el hecho de que el periódico Los Tiempos pueda dejar de realizar sus publicaciones impresas, esto debido a una reingeniería en sus operaciones, pero de fondo está la crisis financiera que vive actualmente ese medio de comunicación. Según el jefe de bancada del Movimiento al Socialismo en Diputados, el presidente Luis Arce Catacora es uno de los invitados especiales para una reunión en la cual se debatirá la elección de una nueva directiva. Y se pide que en el norte del Departamento de la Paz se declare desastre ambiental. Y el ministro de Obras Públicas Edgar Montaño ha señalado que Luis Fernando Camacho no aportaría nada en el Consejo Nacional de Autonomías luego de conocerse oficialmente la solicitud de su defensa para que éste pueda participar de esa importante reunión de emergencia. ¿En qué va a aportar el señor Camacho en esta reunión? Ese es el criterio de la autoridad de gobierno. Entre otras cosas, el gobierno dice que se tratará el tema sequía como también el censo. Amigos, hasta aquí llegamos con este breve compacto informativo. Muchas gracias por su atención. Estaremos de retorno en cualquier momento. Sintoniza Latitud Bolivia Noticias y descubre todo lo que sucede en Bolivia.